Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este martes acá en CNN Chile. En 2017, impulsado por parlamentarios de la entonces oposición, se presentó al Congreso el proyecto que rebaja la semana laboral de 45 a 40 horas. Avanzado poco durante ese tiempo, pasó la Cámara de Diputados y hace algunos meses está en el Senado. Bueno, este martes finalmente se presentaron indicaciones y también más urgencia para avanzar en ese proyecto de ley. Y algo muy importante es que este avance y con algunas indicaciones fue producto de una conversación entre el gobierno, el sector privado liderado por la CPC y también el mundo laboral liderado por la CUT. Y lo más importante es que se llegaron a acuerdos. Precisamente, la indicación más importante es fruto del acuerdo entre este sector que tuvieron muchas jornadas de trabajo y que redundaron en este que es el principal acuerdo que les voy a detallar, que es la gradualidad de la implementación. Si llega a ser ley la rebaja a 40 horas, no se va a aplicar inmediatamente, sino que el primer año en que se publique la ley se bajará a 44 horas. Posteriormente, en el tercer año, será exigible que la rebaja sea a 42 horas. Y recién para el quinto año, la ley exigirá que la jornada laboral de toda la semana sea 40 horas. Podríamos decir que es un promedio de una hora por año, que refleja lo que les digo, gradualidad, para que todas las empresas del país, especialmente las más pequeñas, puedan tener tiempo para hacer los ajustes necesarios. Y quiero nuevamente destacar que esto fue una conversación entre las distintas partes y que refleja que con buena voluntad, con buena disposición, pero también señalando que las cosas se tienen que hacer en el tiempo adecuado y de la forma correcta, se puede avanzar. Porque, esta es una opinión personal, creo que este proyecto tiene muchas posibilidades de ser aprobado y de forma bastante rápida, porque precisamente tiene a todos los actores involucrados y en una misma dirección. Belén Vázquez tiene los detalles de este proyecto. Desde Republicanos hasta el Partido Comunista, pasando por la CUT y la CPC, la transversalidad marcó la presentación de las indicaciones al proyecto de 40 horas, al que el gobierno le puso suma urgencia después de casi tres años detenido en el Senado. La reducción de la jornada laboral lo que busca es fomentar el tiempo efectivo de descanso. Es uno de los principios que orienta esta propuesta normativa. Esto surge a partir de los testimonios y principalmente testimonios de mujeres trabajadoras. Hemos podido abrir un diálogo, pero también complementar y reforzar este proyecto para poder justamente cumplirlo con lo que dice nuestro programa. El Ejecutivo recogió sugerencias semanadas de los trámites legislativos previos y definió como eje principal del proyecto la gradualidad en su implementación, sin distinción por el tamaño de la empresa. Así, tomando como estándar una jornada semanal de 45 horas, esta debería ir reduciéndose de manera escalonada. Al primer año de publicada la ley baja a 44 horas, al tercero a 42 y recién al quinto año lo hará a 40 horas. Yo creo que es un avance, es un avance en dos sentidos, uno en el contenido, en cuanto se establece una gradualidad escalonada. Hay ánimo de lograr un acuerdo, yo creo que ese ánimo está instalado. Ahora, sobre las cosas específicas, yo creo que tenemos que volver a mirarlas en el Parlamento. Yo creo que hay cosas que están muy bien y me parece que sí, que hay que tratarlo, hay que ver que no afecte la productividad, que no afecte el empleo principalmente y que saca por sectores. En el caso de los sectores que por sus características especiales no puedan modificar la jornada, el gobierno estableció la modalidad de días compensatorios. De esta forma, aquellas áreas como minería o salud tendrán por regla una jornada de 40 horas semanales, pero como efectivamente podría ser más, se otorgan nueve días de compensación como máximo al año, los que no podrán estar sujetos a condiciones de ningún tipo para usarlos. Lo que se busca es precisamente que los trabajadores tengan o la reducción semanal o también va a depender del régimen que tienen, por ejemplo, en algún caso, hay jornadas mensualizadas o bisemanales y en ese caso lo que se va a hacer es una reducción proporcional de las horas. No todos los sectores están convencidos, aunque en el caso de la minería ya hay un acuerdo entre sindicatos de las grandes empresas y el Consejo Minero. La distancia de los hogares de los trabajadores, la permanencia en campamentos, implica algunas condiciones extraordinarias. Por eso es importante que en la medida que esta aplicación progresiva, la reducción de jornada, se aplique al sector, tenga en consideración estas particularidades. La situación, por ejemplo, en el turismo en el sur de Chile es distinta y así lo hemos dicho siempre, al norte los horarios son distintos y también este proyecto tiene que hacerse cargo de esas especificaciones de cada uno de los sectores. El gobierno espera avanzar prontamente con este proyecto que, incluso sin estar aprobado, ya tiene a más de 80 empresas aplicando esa jornada. Una de ellas es Optimiza Consulting, quienes ya cuentan con su sello y trabajan 40 horas desde hace 8 meses. Por necesidad de los mismos colaboradores, traslados excesivos, requisitos o requerimientos de mejorar la calidad de vida, de hacer actividad deportiva o más tiempo para estar con sus hijos, ayuda a que el equipo esté más contento, ayuda a retener talento. Poder hacer muchas cosas que antes me eran un poco imposibles, como por ejemplo llegar a estudiar más temprano, poder llegar a ver a mi hijo más temprano. Justamente para ello, las sindicaciones también consideran medidas de corresponsabilidad y conciliación de la vida laboral y familiar, permitiendo el ingreso y salida diferida para padres, madres o cuidadores de menores de hasta 12 años. Además, los sindicatos podrán negociar la compensación de horas extras por días libres. ¿Cuánto vale un cuento? ¿Cuánto vale una canción en la noche? ¿Cuánto vale poder salir a caminar, respirar después de la jornada laboral? ¿Salir a pololear? ¿Cuánto vale pasar tiempo en familia o tiempo solo reflexionando? Las sindicaciones también consideran a las trabajadoras de casa particular en sus dos modalidades, puertas adentro y puertas afuera. En el caso de las primeras, se les otorgan dos días compensatorios extra a sus ocho y a libres en el mes y en el caso de las segundas, la jornada se ajusta a 40 horas semanales y un día extraordinario no podrá superar las 12 horas. Temprano esta mañana se realizó el tradicional seminario anual de Moneda ACT. Invitado José Luis Daza, Sebastián Edwards, también el presidente del Banco de Brasil, obviamente expuso Pablo Echeverría, que es el presidente de Moneda y que siempre da mensajes bastante directos y esta vez no fue la excepción. Pero antes quiero contarles que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio mensajes muy importantes de la nueva constitución y su expectativa ante lo que decían los chilenos el 4 de septiembre, pero algo también fundamental y que tiene que ver con lo que conoceremos como plazo máximo la próxima semana, que es los lineamientos principales de la reforma de pensiones. Este martes, Mario Marcel confirmó que todos los chilenos en un futuro sistema podremos elegir quién administre nuestros fondos, ya sea un ente estatal u un organismo privado. Francisca Bahamondes estuvo en este seminario y nos cuenta todos los detalles. Así es, quedan pocos días entonces para conocer los lineamientos de la reforma previsional que según el gobierno serán justamente dados a conocer a fines de este mes. Pero durante esta mañana el ministro Mario Marcel dio nuevamente detalles sobre la reforma previsional y señaló que dentro de ella, dentro de esta propuesta, habrá opciones para que las personas puedan escoger entonces quién administra sus fondos de pensiones. El ministro señalaba entonces que en la propuesta van a haber diversos instrumentos entonces de administradoras, uno público y, al menos uno público y varios privados según sus palabras. Él homologó entonces esta situación a lo que ocurre actualmente en Uruguay donde hay una entidad pública que justamente hace el rol de administrar y también señaló que acá casi el 40% de los afiliados al sistema previsional en general justamente cotizan en el fondo en esta administradora pública. Pasamos entonces a revisar más detalles en la voz del propio ministro Mario Marcel. Va a haber un administrador público o va a haber administradores privados. Las personas van a poder elegir entre ellos. Por lo tanto, no se está asumiendo aquí que va a haber excepto una sola entidad pública que va a estar haciendo todas las inversiones y las va a depositar en el contenido individual que va a haber diversos ofendentes. El secretario de Estado también se refirió a la realización del plebiscito constitucional de este 4 de septiembre. Quedan solamente 11 días para que se lleve a cabo esta actividad y volvió también a responder a algunos cuestionamientos con respecto al texto que han venido desde diversos actores principalmente ligados al área de las inversiones y también a otros puntos que consideran podrían ser perjudicados con la propuesta de los constituyentes. El ministro Mario Marcel al respecto señaló que había que abandonar la idea de los opuestos o de los extremos en el fondo con respecto a este tema. El ministro señalaba que no se va a volver a lo que había ocurrido antes del estallido social que no era opción volver a cómo estábamos antes de ese suceso. Los invito entonces también a conocer parte de las reflexiones que realizó sobre este tema durante esta jornada. Creo que tenemos que renunciar a dos extremos. Uno, la idea de volver al país previo al 18 de octubre del 2019 y tampoco imputas y revisarlo. Lo que debemos preocuparnos por buscar respuestas concretas, viables, graduales y al mismo tiempo aprovechar las oportunidades que se van abriendo para la economía chilena. Oportunidades que hace 10, 15 años no las teníamos ni siquiera en nuestra imaginación. Sin duda la reforma tributaria también es uno de los temas que está marcando la pauta del Ministerio de Hacienda y del Gobierno en general y el ministro Mario Marcel aprovechó la oportunidad de hoy también para defender nuevamente este proyecto frente a las críticas que han surgido desde diversos sectores principalmente centradas en el impacto al ahorro y en el crecimiento debido a los tributos que se quiere implementar con esta iniciativa. El ministro señalaba entonces que sabe que es una reforma ambiciosa pero que es necesaria justamente para alcanzar para poder cubrir también los distintos proyectos que se quiera llevar a cabo y que en el fondo tiene que ser así porque las reformas anteriores no han logrado recaudar lo suficiente. Los invito entonces a que pasemos a escuchar a Pablo Echeverría que es el director de Moneda Asset básicamente el dueño de casa donde se realizó esta actividad y también la respuesta que dio el ministro Mario Marcel. Una reforma que busca aumentar fuertemente la tributación del capital dañará gravemente el proceso de acumulación de capital. No se puede esperar otra cosa de un paquete que incluye simultáneamente el eventual nuevo impuesto a las rentas del capital la desintegración del sistema financiero el impuesto a las utilidades retenidas impuesto a la riqueza aumento del impuesto a las ganancias de capital y un royalty especial a la industria más intensiva capital de Chile entre varias otras medidas. Y en el caso de la reforma chungutaria ya tenemos una treintena de indicaciones que estamos trabajando de las cuales aquí mencionamos cuatro que están más directamente ligadas a la inversión que es primero ajustar la base de aplicación de la tasa sobre utilidades retenidas para transformarla en una tasa sobre impuestos retenidos incorporar mecanismos temporales de depreciación acelerada o instantánea a inversiones capital fijo crear un fondo competitivo de créditos tributarios para inversiones con alto palancamiento de efecto multiplicador y ajustar la estructura de roger y dinero para ampliar los incentivos a más proyectos importantes entonces estas luces de lo que va a ser la reforma previsional que será dada a conocer según lo que indicó el gobierno a fines de este mes de agosto el ministro ya adelantaba parte de lo que esto va a incluir justamente en la línea de las administradoras de los fondos de pensiones así que hay que quedar atentos justamente a los lineamientos para poder revisarlos en detalle los próximos días hacemos la pausa en agenda económica y al regreso les cuento dos sorpresas una la fuerte caída que tuvo el dólar y la segunda no creo que adivinen cuál va a ser el país que más va a crecer este año según la Cepal yo me sorprendí se los cuento al regreso jueves y viernes de la semana pasada les contamos de la fuerte alza que tuvo el dólar en nuestro país en prácticamente todo el mundo el lunes fue de algo de volatilidad ya que subió pero luego bajó pero este martes siguió a la baja de hecho llegó a 919 pesos en nuestro país no fue ni siquiera el precio más bajo sino que estuvo cerca de los 910 veamos la explicación de los analistas respecto a esta fuerte caída del dólar y a la vez y parece que lo más importante apreciación del peso chileno la baja que hemos visto en la jornada del dólar el día de hoy que por ratos ha sido mayor a 20 pesos se ve principalmente a una debilidad del dólar internacional esta luego de conocerse los datos de vivienda que han sido los más bajos en 6 años y medio con ello vemos que la inflación está golpeando directamente el bolsillo de los consumidores por tanto los temores de recesión son cada vez más latentes sumado a que se pudiese dar una nueva crisis energética hemos visto también un leve repunte en lo que es el cobre que ha avanzado más de un 1% en la jornada de hoy estos dos factores han ayudado a que el precio se acerque mucho más a los 900 pesos y podamos ver valores cercanos el resto de la semana todo previo a los anuncios que va a realizar la Fed el día viernes en la reunión de Jackson Hole donde debiese avanzar cuál es su política monetaria y cuál va a ser su decisión sobre una alza de tasas si más agresiva o menos agresiva debiese tomar el camino menos agresivo debido a los datos que estamos conociendo el día de hoy y vamos a estar atentos el viernes a lo que diga la Reserva Federal en esa tradicional reunión de Jackson Hole en Estados Unidos yo les dije antes de hacer la pausa que hubo dos sorpresas la que vimos recién de la caída del dólar pero esta fíjense yo todavía no me lo creo no tengo dudas de la Cepal pero miren esto cuál va a ser el país que más va a crecer en América Latina y el Caribe este año Venezuela Venezuela un país que hemos informado caídas estrepitosas del PIB en los últimos años 15% 10% creo que hasta 20% en algún momento va a ser el país que más va a crecer en la región durante 2022 fíjense 10% le sigue Panamá no hay muchas sorpresas Panamá siempre está en los principales lugares de crecimiento dentro de la región luego viene Colombia República Dominicana y Uruguay con 4,5% aquí vemos ahora y nos vamos a centrar en los de menos crecimiento el promedio de toda la región será 2,7% se elevó algo respecto a la medición anterior miren qué viene después Chile 1,9% de crecimiento para este año como hay proyecciones del mercado local que están más actualizadas que la de la Cepal por razones lógicas de acceso a la información yo creo que incluso Chile puede caer más abajo que Brasil que el que viene con 1,6% Chile va a estar ahí entre uno entre el antepenúltimo es el penúltimo antepenúltimo y ante antepenúltimo ahí Chile no se va a mover de ahí no va a ser tan bajo el crecimiento como para que llegue a lo de Paraguay que es 0,2% vemos Haití que es el único país de la región que caería este 2022 apenas dos décimas esto es por lo menos lo que proyecta la Cepal para este año que insisto ahí está la sorpresa Venezuela siendo el país que más crece en la región lo que demuestra que seguimos con una anomalía total en todos los indicadores económicos cambiamos de tema y les cuento que esta mañana en una actividad de impulso a la electromovilidad de nuestro país específicamente con aplicaciones de transporte el gerente general de SQM Ricardo Ramos hizo un llamado para que las distintas iniciativas que buscan desarrollar el litio se concreten lo antes posible Orlando Silva estuvo ahí y tiene los detalles una empresa que hizo noticia en los últimos días luego de dar a conocer sus positivas cifras financieras del primer semestre de este año fue SQM la minera no metálica dio a conocer un aumento de más del 300% en sus ingresos durante los primeros seis meses del año que se tradujeron en más de 4.600 millones de dólares que entraron a las arcas de la compañía y más de 1.600 millones de dólares en utilidades resultados que se explican en gran parte por el fuerte aumento en el precio del litio a nivel mundial un mineral clave en el proceso de transición energética debido a su importancia en el desarrollo de baterías y que ha generado un explosivo aumento en su demanda hoy pudimos analizar estos resultados con el gerente de la compañía en un evento donde se presentó una flota de 100 autos 100% eléctricos que comenzarán a recorrer las calles de la capital transportando pasajeros gracias a una alianza entre SQM en el Ex y Uber en ese sentido el gerente SQM destacó el aporte que hizo la minera privada al erario fiscal durante este periodo que incluso superó al aporte que realizó Codelco y señaló que es momento de acelerar las definiciones que tiene que tomar el país respecto al desarrollo de este mineral para comenzar a darle valor agregado al litio producido en nuestras fronteras más del 60% de lo que nosotros generamos de margen operacional va para el Estado de Chile es la industria que más aporta al Estado y está bien es el acuerdo que tenemos y por eso es una alianza 2.300 millones de dólares en el primer semestre que van a ir a arcas estatales parte importante ya se entregó el resto van a ser las utilidades a final de año que se pagan los impuestos pero solamente en un semestre 2.300 millones de dólares y eso es una muy buena noticia porque el país tiene necesidades tiene necesidades de financiar un plan de desarrollo social que es fundamental que lo financiemos tenemos muchas necesidades y si el litio puede aportar en eso bienvenido sea pero tenemos que ir más allá tenemos una oportunidad única que no la podemos desaprovechar que es el valor agregado y tenemos que trabajar junto con Estado eso tiene que ser una alianza público-privada aquí no existen los caminos solo el Estado por una parte los privados por la otra tenemos que trabajar en conjunto y coordinarnos para hacer las cosas bien pero no solo tuvimos la oportunidad de conversar con el gerente de SQM hace pocos días en Argentina se dio a conocer una alianza que realizó el país trasandino con Tianchi esta minera china una gigante de litio y socia de SQM para el desarrollo de este mineral acá en Chile para el desarrollo de baterías de litio en el país trasandino bueno también le consultamos de esto al gerente de SQM si es que esto genera cierta presión para nuestro país para ir avanzando en darle valor agregado a este mineral algo que el gerente de SQM le bajó un poco el perfil a esta noticia y señaló que todavía Chile está bastante más avanzado que los países vecinos en el desarrollo de litio los invito a escuchar sus declaraciones Kent es una gran empresa es un líder en la producción de litio es grande en China es una empresa que se integra y que lo hace bien nosotros estamos muy orgullosos de tenerlos de accionista y poder trabajar con ellos también en conjunto queremos hacer cosas juntos es importante que nosotros tenemos una ventaja sobre Argentina de 20 años nosotros partimos mucho antes y van a ser año y año hasta que produzcan su primera tonelada después van a tener que mejorar la tecnología después tener una producción estabilizada y solo ahí que quizás va a ser en varios años más 10, 15, 20 años más partir con batería nosotros ya podríamos hacer en ese minuto producción de auto es decir vuelvo a decir me parece fantástico me parece fantástico que Argentina ponga el acelerador aquí no hay presión la presión es una presión que nos tenemos que poner de dar más valor que no es una presión estamos todos de acuerdo lo importante es hacer las cosas llegó el momento de invertir en capital humano invertir en capital humano en el norte de dar este segundo paso para agregar valor sustentable en el largo plazo en una operación la mejor operación que hoy día ya es la mejor operación ambiental en el mundial pero hacerlo mucho mejor a futuro es claramente el desafío un llamado entonces a acelerar las definiciones para el desarrollo del litio en nuestro país y que se da en medio del debate que se está desarrollando a distintos niveles tanto en el nivel constitucional en el parlamento también a través del royalty minero para definir cómo el país va a comenzar a darle valor agregado a este mineral que sin duda va a ser clave para el desarrollo de nuestro país en los próximos años de esta manera llega a su fin la agenda económica PM de este martes sean con nosotros acá en CNN Chile con más informaciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!